¿Qué tal amigos de Andrés? Bienvenidos al segundo día del Rally de Polonia en World World Car 5, bienvenidos al Motorhome. Estamos aquí preparados para reparar el coche, como sabéis siempre lo hago al inicio de cada día. Y la verdad que el coche está bastante bien, quedando los cenos y los neumáticos. Hemos tenido una etapa bastante limpia en las dos primeras etapas. A razón de ello estamos segundos en la general, solo por detrás de Quentin en Jolbert, y a cuatro segundos, lo cual nos deja todavía, no, todavía, lo cual nos deja muchísimas opciones para competir con el Rally. Quiero mandar un saludo a Álvaro Torres y a Luis López, que son dos de los suscriptores muy activos. Agradezco mucho su forma de ser, su manera de apoyarme y agradecerme cada vídeo que subo. Álvaro sé que es un aficionado al mundo de los Rallys, igual que Luis también es el mundo del motor. Nada más amigos, simplemente daros las gracias personalmente porque sois cojonudos y porque gracias a vosotros, cada día cojo con más ganas esto. Por lo tanto, gracias Álvaro, gracias Luis, sois cojonudos. Vamos a entonces a continuar con este Rally. Vamos a empezar la tercera etapa en este segundo día. Y vamos allá, este campo de amapolas bonito, la verdad que paisaje muy bonito el de Polonia, en este Rally, Rally muy rápido. Y se agradece, ¿no? Porque los Rallys disputados por en 1921 son las pruebas más antiguas. Pues venga, vamos allá, no vamos a esperar. Miramos el coche intacto. Vamos, vamos. 80, cima, izquierda 4, larga, cerrada fuerte, izquierda 1 más. Para encima, derecha 3, corta. Vamos allá. 80, derecha a fondo, cerrada, derecha 2 menos. Vamos allá, mira, quita por ahí. Sobre, izquierda 3 menos, larga, cerrada, sobre, derecha 2. Sobre, derecha 3 menos, en izquierda a fondo. 50, derecha 5, cerrada fuerte, derecha 2 más. Buah, no veo nada. Sobre, izquierda 5, sobre, derecha 4, corta, en izquierda 2 más. 80, derecha a fondo. Y cerrada, derecha 3, sobre, izquierda 3, corta. Sobre, derecha 5. 120, izquierda 3 más. Cerrada, izquierda 1 más, en... Cuidado, cima, izquierda 2, corta, en derecha 2 menos. Sobre, izquierda 4, para, graba. Sobre, derecha 3, en izquierda 5, corta, en derecha 2 más. En izquierda 1 más. Sobre, derecha a fondo. Ahí se da que arriba, vamos. Sobre, izquierda 3 menos. Para, derecha 3. Sobre, 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 izquierda 1 más. Para, derecha 2 menos, larga, se abre. Para, izquierda 3, larga. Encima, derecha 2 menos. Para, izquierda 1 más. Sobre, sobre, derecha 4. Sobre, izquierda 5. 60, izquierda a fondo. Sobre, peligro. Derecha 2, para, izquierda 5, en... Derecha 5. Sobre, izquierda a fondo. Para, izquierda 3 menos. Para, derecha 3 más. Sobre, izquierda 2, larga. Para, izquierda a fondo. Larga. Freno, sobre, cima. Derecha 1 más. Para, izquierda 4. Sobre, cima. Derecha 3. Cerrado fuerte. Derecha 1 más. Mantener. Izquierda 1 más. Vamos, eh. Me estoy gustando, me estoy gustando. Sobre, izquierda 1 más. Para, cima. Derecha 3. Corta, en... Izquierda 1 más. No cortes. 50, izquierda a fondo. Sobre, derecha 2 menos. Para, izquierda 3. Cerrada. Sobre, cima. Izquierda a fondo. Vamos. Para, derecha 4. Sobre, cima. Izquierda a fondo. Sobre, sobre, freno. Derecha 1. A fondo. Muy largo. 50, izquierda 3 menos. Corta, en... Derecha 3. Para, izquierda 2. Sobre, derecha 3. 70, izquierda 4. Sobre, derecha 5. Y, meta. Hemos pasado la meta. Vamos. Otra vez. A 1,68 de Quentin Gilbert, que es el líder. No me ha bastado para recortarle, pero lo tengo ya a 2,6 segundos. Va, a tope. A ver cómo me está gustando Polonia. Cómo me está gustando. Ya paso directo. Ya paso directo a la siguiente etapa. Estoy deseando correr otra vez. A la siguiente etapa. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues... Si no la cago, hay opciones reales de ganar el rally, ¿eh? Ya veremos a ver. Ya veremos a ver. Dos minutos, dos minutos, no. Dos kilómetros noventa y siete. O sea, tres kilómetros sobre. Gravilla. Etapa. Bastante corta. Vamos, grava. Bien, derecha 3. Corta. Y cierra 2. Larga. Cerrada. Izquierda 2. Nos para. Izquierda a fondo. Para. Izquierda 3 menos. Corta. En. Derecha 4. 120. Peligro. Derecha 2 menos. 50. En. Izquierda 4. 80. Derecha 3. Corta. Mantener. En. Izquierda 2. Más. Más. Mantener. En. Derecha 4. Cerrada fuerte. Derecha 1. 50. Salto. Sobre. Salto. En. Izquierda 3 más. Sobre. Derecha 2 menos. Mantener. Sobre. Derecha 3. En. Tierra 2. Más. Más. Para. Derecha 2. Derecha 2 más. 50, izquierda a fondo dentro, salto sobre, cima, sobre, derecha a fondo un salto para peligro, derecha 3 en izquierda 5 y meta vamos allá Toyota Mi 1, 40, 34 y otra vez primero y a 2 segundos de cuenta Gilbert estábamos a 2, 0, 6 por lo tanto, no me basta todavía para ser líder poco más de medio segundo de la cabeza y a 7 del tercero pues no ha ido nada mal este segundo día del Rally de Polonia nos hemos colocado bueno, ya llevamos segundos, pero hemos recortado la diferencia a 6 séptimas de segundo gracias sobre todo al apoyo que sé que estoy teniendo en estos momentos desde el otro lado desde vuestras casas de gente como Álvaro y gente como Luis gracias nuevamente a vosotros os quiero dedicar este día de etapa y nada que sigáis disfrutando que sigáis participando en el canal y que cualquier cosa estoy aquí para lo que necesitéis un saludo amigos nos vemos en el siguiente vídeo en Islanders y y Gracias por ver el video.